Hay nueve minutos, don Ángel Acosta. Bueno, compañeros, se ha debatido tanto esta tarde aquí, que yo me voy a limitar a tratar solo un tema que... Dos cosas, ¿qué? Que quisiera que me ayudaran ustedes. A ver. Ustedes han cruzado la Lope de Vega, después del ejercicio, ensayo que está haciendo la AME. Todos los días. Que con o sin el permiso del ayuntamiento, yo debo recordar que yo apoyé que la AME hiciera tal experimento. Yo creo que ya es hora de que la AME dé a conocer el diagnóstico de la evaluación resultante del ejercicio. Porque a mí me resulta, señores, que esa no es la solución. Esa no es la solución. Estoy consiguiendo mucho contigo, pero sin problema. Te voy a llevar al PRD pronto. Yo creo que esa no es la solución y que ya es tiempo de que lo hablemos y lo pongamos sobre la mesa. Parece que la solución, señor director de AME, Obras Públicas y Ayuntamiento, es definir la Lope de Vega en una dirección y la Tiradente en otra dirección. No va a dar resultado ese tipo de parches allí y buscar un nivel de flujo en los entornos de esas dos grandes vías. Evidentemente queda demostrado hoy que esas dos vías no pueden seguir circulando en dos direcciones. Es claro. Ángel, podría ser correcto. Habría que preguntar a los expertos y buscar lo que ellos están trabajando. Ahora, amén de esas cosas, hay un asunto esencial. Aquí pueden traer el especialista en tránsito urbano más destacado de la bolita del mundo y parte de Asua. Ahora, mientras aquí no se rescate el orden, el respeto a la mesa, el ciudadano se asuma como ciudadano y no sea parte de la anarquía, aquí no importa que pongan la Tiradente, Norte, Sur, es que estamos locos. Por ejemplo, mira, en esa parte, te digo, por ejemplo, la parte de la Lope de Vega que va de Roberto Pastoriza hacia el norte, es decir, de Roberto hacia la Gustavo Mejía Ricard, por ejemplo. Voy subiendo. ¿Qué ocurre? Que el que viene de la Lincoln bajando y toma la Lope de Vega hacia el norte utiliza los dos, el carril de la izquierda, se te adelanta a ti y se crea un tapón. Es decir, que ahí estará dando poco o ningún resultado la medida, pero en la esencia no está, si la medida en sí es buena o mala, es la anarquía y la incapacidad de AMED para imponer el orden, que es nuestro problema. Es una rivalización del carajo. Así es, pero he estado transitando en esa zona noche, día, mañana, tarde, y creo que ya es hora de que demos una explicación de la evaluación. Ahora, hay un aderezo al problema del tránsito, Pablo, que nadie lo ha abordado, y yo creo que es hora de que lo tomemos en consideración. ¿Qué vamos a hacer con el estacionamiento en la capital? Número uno. Lo mismo. Número uno. Usted va a la presidencia de la república. Mire, señor, usted viene aquí a buscar que... No, yo vengo a buscar un servicio. Bueno, no hay estacionamiento. Los estacionamientos están ocupados por los funcionarios. Y entonces el servicio. No, no hay. Usted pasa al edificio del frente. Oficinas gubernamentales. Diez departamentos de principalía e importancia. Incluyendo ministerios. Eh, patrón, vengo a buscar el certificado de no alugar. Eh, no, no hay estacionamiento. Y entonces, ¿pa' qué diablo montan una oficina aquí si no hay espacio para quienes vienen a buscar el servicio? Pero peor, usted va a educación. O va a CDE, o va a cualquier institución. Y no hay un criterio de que son entidades de servicio público y que hay un ciudadano que vaya a buscar un servicio que no tiene cómo colocarse para buscar el servicio. Ángel, ¿tú sabes cuál es la única que creo, creo que es la única que tiene estacionamiento? El Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa y también creo que la Superintendencia de Banco o de Seguro especializaron un área para eso. Pero son dos o tres. El Ministerio de Defensa y no tiene tanta demanda pública. Imagínate, imagínate. Pero no hay, no, ahí tú va la policía. ¿De qué usted quiere? Bueno, yo tengo a mi hijo preso allí. Bueno, no hay estacionamiento. Pero la Embajada Americana no tiene estacionamiento. Ah, ellos pueden. Eso significa que tú debes estar en estañada. ¿Se acabó la bicontilla? Fin del análisis. Fin del análisis. Un segundo tema respecto del estacionamiento, doña Consuelo. ¿Usted qué conoce de la problemática municipalista? Algunos tienen doscientos o treinta o ochenta y dos y todos tienen letreros de los funcionarios del lugar. Porque la oficina no es de servicio público. Exacto. Es de servicio para funcionarios. Exacto. Pero alguien tiene que pensar esta vaina en el país. Pero no hay nadie que piense. A rabalización institucional. Tienes razón, hermano. Continúe, compañero. Tienes razón. Segundo. Perdón, peleó Rajoy. Sí, eso se veía. La de hoy, viernes. ¿Cuánto? ¿Cuántos días? No, igual, ciento setenta, ciento ochenta. Ah, ciento ochenta, igual. Elecciones el veinticinco de diciembre. Segundo tema. Yo ahora va a pasar dos años en eso. El doble estacionamiento en la capital. ¿Quién va a ponerle un stop a esto? ¿Ustedes saben qué es doble estacionamiento? Cuando en una calle, de dos vías, de una vía, se parquea un carro de un lado y de otro lado. Entonces, usted tiene que ir exactamente en el medio de la carreterita. Pero de doble vía. Tú estás hablando del doble. No, en la Maz Enríquez Ureña, llegando a López de Vega, este o este, no es doble. Es triple. Saludos a la MET, que estaba al frente mirando el escenario. Gracias. Continúe, compañero. Ese es el segundo tema que alguien tiene que ponerlo. Si queremos organizar el tránsito, no hay forma de resolver el problema del estacionamiento. Es de alcaldía, pero aquí hay alrededor de 11 organismos que tienen que ver con la regulación del transporte. No, te voy a decir dónde está el detalle. Luis José, tú que vas a ser secretario general del ayuntamiento, te voy a decir dónde está el detalle. David Collado está buscando el problema con ese número. Mira, hermano. Yo no entiendo. En el año 81, Obras Públicas votó los principales reglamentos aquí, sismología, incendio, el incendio es más reciente, diseño de viento y estacionamiento de la República Dominicana. Con sonificación y todo, de las áreas y los factores que se aplican. Aquí usted va a una iglesia, construyen la iglesia y no ponen más que el estacionamiento del pastor. Usted va a un edificio de apartamentos y construyen específicamente los estacionamientos de los que viven allí. Cuando la ley y el reglamento establecen que tienen que poner un mínimo para los visitantes. Y le ponen un letrero, no hay parqueo para visitantes. A veces hay ocho o diez para visitantes y le ocupa el que tiene tres vehículos. En el caso de Piantini, ahí es peor. Es totalmente un desastre. O ya tienen, pero todos tienen ahora. Un vale parque. ¿Qué lo sube a la acera? ¿Qué lo sube a la acera? ¿Dónde tienes tú que subir? Y usted le da propina por eso. Señores, pero hay otro problemita que es más elemental, Consuelo y Ángel. Es que todavía no se están aplicando las normas, las regulaciones más elementales que tienen que ver con la regulación del tránsito. Por ejemplo, se siguen estacionando a la espera de pasajeros los carros de concho exactamente frente al semáforo. En donde hay que doblar o hay que seguir a la derecha. Oígame, ahí se siguen estacionando menos. No seas abusador. No solamente los carros de concho. Peor es la guagua. Las guaguas también. Cada vez que hay una guagua circulando hay que tener una pistola a su bar. No le digas eso, viene. Para que tú te clases. Y lo que es peor, los ciudadanos que ya nos estamos sumando a esa anarquía. Porque lo más grave es que comenzamos eso. Los dueños del país, los abuelos, qué sé yo qué. Ya es la locura. Así es. La locura. Yo insisto. Insisto. Insista. En que el tema. No le hacen caso a Cristian. El tema de la Lope de Vega y el tema de la tiradenta debe dar un diagnóstico. Y que adicionalmente, si queremos hacer un abordaje serio y responsable al tema del tránsito y el transporte aquí, hay que abordar el caso de estacionamiento. Sí, es cierto. Alguien tiene que atreverse. Tres cincuenta y ocho minutos a nivel carroza. Buen tema, Ángel. Buen tema, Ángel. Buen tema, Ángel. Efectivamente, señores. Mientras Sonia Mateo se volvió a destapar. Digo, se volvió porque Sonia Mateo es muy folclórica. Se hizo viral ella, ¿eh? Sol de la mañana, reiteró todo. Habló de que ella, no obstante ganar un salario superior a los trescientos mil pesos, carecía de dinero. Más barrilito, ¿eh? Más barrilito y todo lo que... y dos exoneraciones y todo. Ella carecía de dinero hasta para comprar una botellita de agua. Y yo hasta le creo, porque a veces una, independientemente de lo que gane o no, no tiene dinero. Efectivo. Ah, efectivo. En el momento. Ay, 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 Anibelca, Anibelca. No, pero por eso digo, yo hasta le creo, porque a veces pasa. Anibelca, pero ella no lo dijo con esa intención. Pero ella no lo dijo. Ella lo dijo. Ella lo dijo con otra. Si anda con dinero, te picotean. Ella fue otra, vamos a decir, la surra. Como que estaba de barata. En el momento en el que Sonia Mateo dijo eso, señores, en ese preciso momento, unas cuarenta personas que devengan salarios entre quince y veinticinco mil pesos. Sonia Mateo, dígase servidores públicos base. Mientras Sonia Mateo decía eso, mientras Sonia Mateo compartía sus carencias, esos cuarenta servidores del Senado de la República que ganan, repito, entre quince y veinticinco mil pesos, recibieron su carta de cancelación. Es que, cara, el agua en Dajabón me hizo un amigo de esa zona. Que no sea injusta con Sonia Mateo. Pero que no tenga preocupación más por el agua. El señor. No, no, ella ha recibido mucha agua. El señor Fernández, el señor. Olgo. Olgo Fernández. Va a resolver todos los problemas de agua que ella tenga. Olgo le puede enviar a ella un agua muy particular, ¿eh? Pero, repito, mientras ella hacía esa denuncia o ese desahogo, ve cuarenta personas, servidores del Senado, servidores de la propia Sonia. Eran canceladas. Y cuarenta personas que devengan salario entre quince y veinticinco mil pesos. Y tú dices, tú es. Usted ve las paradojas de la vida. Pero resulta que el reajuste de salarios de los senadores de setenta mil pesos, ellos dicen que ese reajuste está amparado por la ley ciento cinco trece que rige, que rige el salario de todos los servidores del Estado dominicano, incluyendo las instituciones descentralizadas. Pero resulta que esa ley, la ley que sirve de amparo al aumento de salario que se hicieron los senadores, esa ley es la misma que dice que el presidente de la República debe tener un tope salarial de cuatrocientos cincuenta mil pesos, que el presidente del Senado tanto. Esa es la misma ley que dice que solo el presidente y la vicepresidenta de la República pueden tener tarjetas de crédito cargadas al Estado dominicano. Esa misma ley es la que dice que ningún servidor público deberá recibir ciertas prestaciones, ciertos agrados al margen del salario sin que esto esté sujeto al pago de impuesto. Quiere decir que todos esos viáticos que por sesión reciben los senadores y los diputados y todas esas situaciones deben estar sujetas al pago de impuesto y eso no está pasando. Entonces, ¿por qué no se está aplicando a plenitud la ley ciento cinco trece? Porque el presidente de la República no ha promulgado el reglamento, pero eso es para algunas cosas, eso es para el universo de servidores públicos, sobre todo para los que ganan diez, quince, veinte, cincuenta. Para los grandes servidores públicos, incluyendo el gobernador del Banco Central, los senadores, los diputados, los ministros y el propio presidente de la República y la vicepresidenta, la ley no se está aplicando. Entonces, para yo reajustarme el salario, la ley se aplica. Ahora, cuando debo reajustarle el salario a los demás, la ley no se aplica. Recientemente, el ministro de Administración de Personal, refiriéndose al tema, dijo, bueno, es que el presidente de la República no ha promulgado el decreto. Y yo le pregunté, ¿y por qué no ha promulgado el reglamento? El decreto del reglamento, efectivamente. Y yo le pregunté, ¿y por qué no lo ha hecho? Él me dijo, bueno, él tendrá sus razones, pero lo cierto es que una vez se promulgue, habría que regularizar todo el sistema salarial público y eso implica, en lo inmediato, implicaría unos veinticinco mil millones de pesos. Yo entiendo por qué, ahora que tú estás explicando todo eso, Anivelca, yo entiendo por qué salieron del lío de los médicos así, rápido. Por eso, por ese ruido que se creó. Entonces, recuerden... Para que no le sigan diciendo, mira cómo hacen esto y mira... Cómo hacen lo... No, te das cuenta. Dijo Camejo en ese momento. No, es que el presidente tiene su derecho, pero hay que, tenemos que tener claro que implica una erogación aproximada de veinticinco mil millones de pesos porque tenemos que equilibrar todo el sistema público. Unos van a ganar menos y otros van a ganar más. Repito el concepto, aplicación selectiva de las leyes. Continúe, compañero. Entonces, no hay mucho que agregar después que dice, aplicación selectiva de la ley. O sea, la ley es buena. Y es verdad que la ley manda un reajuste, por decirlo así, para senadores y diputados. Es para todos. Para todos los funcionarios. Pero es que es para todos. Es para el policía, es para el raso, es para el médico, es para todos. Lo que no se puede decir, Anivelca, es que es un aumento de salario. Es que no, es un reajuste. Porque no hay un aumento de salario. Sí, pero es un tecnicismo. Ellos van a ganar más y nosotros siguen ganando lo menos. No, 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 no van a ganar más. No van a ganar más, Anivelca, no digamos eso. No van a garantizar lo que reciben. ¿Por qué? Porque la referencia que tú haces de que tienen que pagar impuestos fue que el MAC le dijo claramente a ellos en una reunión, le dijo, miren, ustedes no pueden seguir cobrando eso biático que ustedes están cobrando, que ustedes no están pagando impuestos de eso. Entonces, ellos tienen que ajustarse. Y que, ¿dónde está la falsía, por ejemplo, de los diputados? Que los diputados están recibiendo el dinero y no quieren traparentearlo. Exacto. Lo que pasa es que en un... Yo, ese tipo de cosas, los mido en su justa dimensión. Si tú me preguntas... Perdóname, Pablo. No, 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 por favor, por favor. Y Cristian también, que estoy interrumpiendo a Anivelca. Mira, Anivelca, el tema de los senadores y los diputados, el legislador en toda parte del mundo está desacreditado. En todas partes del mundo está desacreditado. Porque la gente siente que ganan mucho y hacen poco. El legislador hay que criticarle el barrilito. Eso no tiene explicación. No pueden seguir con un barrilito los legisladores. No pueden seguir. A los legisladores hay que revisarle la exoneración. Como muy bien dijo Magín, y primero lo había dicho Coco, Miguel Coco. Entonces, eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano está dejando de percibir con esas 198 exoneraciones cada dos años. Deja de percibir cientos de miles de millones de pesos. No lo traerían si no existiera la exoneración. No, no lo traerían, lo traerían. Entonces, es preferible darle un bono de un millón de pesos, como decía Coco, al legislador. Y no darle una exoneración que el otro deje de pagarle los impuestos al Estado. Ahora, en el caso del salario, yo creo que un senador está en un promedio correcto, 320 mil pesos. Ahora, los demás irritantes privilegios que tienen... Bueno, es la inequidad. Es una barbaridad. Pero se han ajustado en función del mandato de la ley. Lo peor que tienen, que ellos mismos no saben ni qué es lo que dice la ley, ni cómo aplicarla. Y están hablando de aumento. Por estúpidos que son. Porque metió la pata fue esta muchacha. Ángel, pero pasa lo siguiente. Yo, en este comentario, en este comentario al menos, en este comentario al menos, yo no me he referido a la justeza o injusteza de lo que devengan senadores y diputados. Yo me he referido, y yo quisiera, que la ley 105.13, que es la que ellos argumentan, la que les sirve de base para hacerse ese reajuste, se aplique para todos. Por ejemplo, esa ley dice, esa ley dice, los gastos de representación quedarán limitados hasta un monto máximo de hasta el 15% del salario o sueldo base del funcionario. La asignación de combustible solo deberá corresponder máximo al 10% del salario, exceptuando el presidente y vicepresidenta de la República. Eso no se está cumpliendo tampoco. Exacto. Entonces, o se nos aplica a todos y a todas, o que se aplique a nadie. O se aplica a toda la ley. Y evidentemente que fueron los que firmaron esa ley y los diputados, simple y llanamente, la aplican a Sigún para ellos. Cuatro, ocho minutos, Pablo Maquín. El problema, nuestro problema es esto, la aplicación selectiva de las leyes. Vivimos en un país que es una gran mentira, es una gran mentira, y se vive incitando a la gente a cada vez más de creer, no creer, no confiar en la democracia. Y uno está diciendo esto justo en el momento en que aquí, en lo que mis compañeros conversaban con ustedes, se hacían sus comentarios, uno se encuentra con un reporte del latino barómetro, resulta que en América Latina está bajando peligrosamente el apoyo, el apoyo de la gente a la democracia. Peligroso, porque hasta hace poco la gente se quejaba de muchas cosas, la clase política, los legisladores, la que yo que... La institución. Sí, pero de que tú le ponías el tema de la democracia, no, no, no. Estamos todos comprometidos con la democracia. Este es, como Churchill decía, este es el peor de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Y ja, 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 todos felices con la cita de Churchill. Ahora, en los últimos años estamos viendo, y qué bueno que es el latino barómetro, que precisamente cumple este año 20 años de estar haciéndose en América Latina, la que demuestra, presenta el caso, en que está bajando en América Latina la confianza de la gente en la democracia, como está también bajando el porcentaje de gente opuesta radicalmente a la dictadura. Cada vez aumenta al mismo tiempo el porcentaje de la gente que te dice, bueno, sí, me va a poner a vivir mejor que venga un dictador. Coño, eso, eso es grave. Ya la gente lo que piensa es su estado debe estar. Qué bueno, qué bueno que esto venga junto con estos análisis que estamos haciendo aquí, porque yo creo que los dominicanos todos, los más ricos, los menos ricos, los pobres, todo el mundo tiene algo que perder, directa o indirectamente. Tenemos que pensar qué democracia queremos. Esto, por ejemplo, de los senadores, yo escribía hoy precisamente esto de que sí es que es legal, es legal, lo que pasa es que es la aplicación selectiva de una ley. Entonces yo me amparo en esa ley y me beneficio. Pero resulta que el PLD es gobierno desde el año 2004. ¿Y quién puede defender públicamente, con cierta decencia, que a un señor cada dos años le entreguen una exoneración ilimitada para que la venda y se gane un dinero? Pero estamos locos. O sea, el PLD no puede en una rueda de prensa, ni el PRM si llega a gobierno, ni el PRD cuando llegó, en el 2000, sentarse frente a una cámara al país y defender una barbaridad como esa. Sí, pero resulta que el PRD dirigió este país 98-2004 y parte hasta el 2006 en lo legislativo y el PLD lo tiene en su mano desde el 2004 y vamos por el 16. Coño, pero eso no se cambia. Pero al mismo tiempo pasó la dictadura, llegó la democracia y aquí la impunidad es absoluta y celebrada. Y la corrupción es una fiesta cuyo único defecto es que a uno no lo inviten a ella. Y cada vez eso va en aumento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar? La pregunta mía es, ¿qué coño es lo que tú quieres? O sea, ¿qué tiene que explotar en el país? Porque aquí las cosas no se pueden hacer porque hay un costo político. Por ejemplo, el drama que tenemos los dominicanos de que más de la mitad de los que cobran en el Estado, es decir, que son supuestamente trabajadores del Estado, sobran. Empleados. Es decir, que en verdad, aquí lo que hay es un 50% que hace las labores de servicio público en las entidades del Estado y un 50% que recibe un welfare, que yo le llamo el welfare caribeño. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esos 50% hay un 30% posiblemente que es lo que son unos vagos. Pero ¿qué pasa? Eso es también lo que evita que el gobierno no pueda decir, y por eso el presidente dijo lo de los 10 mil pesos, pero ¿por qué no se puede hacer un aumento? Porque el problema es que el gobierno no se atreve, no se atreve a separar la gente que está como empleado con unas comillas inmensas. Es empleado del Estado, pero en verdad es un welfare para que el compañero haga su trabajo político, de todos los partidos, porque cuidado, aquí hay un sistema político, lo que yo llamo la partidocracia, que son terribles y se lo van, y se insultan, se dicen caballadas y vainas en las declaraciones, pero es parte de esa mafia. Aquí hay gente de oposición que incluso insulta personalmente a presidentes y a expresidentes, que tiene más familiares cobrando sin trabajar en el Estado que miembro del Comité Central del PLD. ¿O estoy hablando? Es así, es así. Corríjame. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este sistema? Porque el problema es que cada vez más, así como yo decía ahorita, que parte del lío en el tránsito es que comenzaron los dueños del país anarquizando, y uno venía y criticaba a hubiere, hubiese, y que con otra, que se yo qué. Sí, pero ha habido un caos y una falta de autoridad que ya nosotros nos metemos en el lío. Este es el único país, el alemán, amigo de Cristian, no entiende el verbo bravear. Aquí nos hemos metido todo a bravear. Este es el único país, o quizás biafra, quizás biafra, donde tú vas, doblas a la derecha, y es una vía, y tú te encuentras con un tigre de frente que te va a chocar, por ejemplo. No, y que te insulta. Y tienes tú que quitar a estar del medio. Sí, sí. Y te insulta. Aquí está este día ahí, maldita vieja. Gracias a la morena con los 17 tiros. Pero por ejemplo... Sí, porque eso es terrible. A mí me lo han dicho. A mí me lo han dicho. Es terrible lo otro, que va a acompañar con lo de maldita. No, pero lo que pasa es que lo de vieja azarosa, lo que duele es lo de vieja, no azarosa. No, pero miren, en la limpo... Me tocó cerca de la universidad con minibus, estaba la calle del Archivo General de la Nación, que son dos avenidas. Entonces, como estaba tapado esto este, el cogió el otro, ya venía de frente, y él me puso las luces y no se detuvo. Entonces yo me tuve que echar a la derecha. Para que el pasado te va a llevar... Pero además, perdón. Sí, pero atención. Atención a lo que voy a decir. Atención a lo que voy a decir. Esto está ocurriendo en el polígono central. En todas las ciudades, ahí son las menos arrabalizadas. Yo trabajaba y vivía en el sur del Bronx, más pobre, más empobrecido. Se veían vagabunderías en algunas áreas. Pero estamos hablando, ¿entiendes? O sea, en la parte más pobre, lleno de edificios, de damnificados y de servicios sociales. No, aquí hay una arrabalización en lo más... Y pongo un ejemplo, porque por ahí vive una de mis hijas y yo cruzo mucho. Lincoln frente a aduanas. Tú vienes del norte, pasas Kennedy, sigues avanzando, a la izquierda está aduana. Cuando tú llegas ahí, está esa calle que ahora... Jacinto Mañón. Jacinto Mañón. Y tú doblas a la derecha porque vas a ver a tu Paola. Doblas a la derecha. Adiós, coño. Y de repente hay un tir que viene en vía contraria. Y tú estás a centímetros de chocarlo. Porque hay un tapón del otro lado. Sí, pero ¿qué pasa? Al frente hay tres amés. Y no pasa nada. Entonces yo me tiro a la derecha, me bajo. Hablo con los amés. Y me dice comando. No, me dice comando, pero... Yo he hecho eso y después lo que me llaman, que era hija de un general, que era hija de un político, que era hija de un carajo. Entonces, a ver, ahora que el latino barómetro confirma que el latino americano, y yo creo que si lo hacen aquí especialmente, lo van a demostrar. Le está perdiendo confianza a la democracia. Y la dictadura es una tentación en un país que nunca ha dejado de ser trujillista. Así, a ver qué vamos a hacer con esta democracia, con esta arrabalización institucional, y con esta aplicación selectiva de las leyes. ¡Cámbien fuera, Mauricio!